¿Qué pasa con la mamá? Cuando la niña fue para la capital, de allá para acá fue que vinieron con esa vuelta, yo no sé. ¿Desde qué edad usted la asumió a la niña? Bueno, ella cumplió 10 años ahora y yo tengo 4 años con la mamá. ¿Era su padrazo entonces? Sí. ¿Qué decirle entonces a los familiares de la niña? Bueno, que busquen bien y que averigüen bien porque en realidad yo no le hice daño a esa niña porque yo tengo dos niñas también. Una de 3 años y una de 8 meses. Y cuentan conmigo y estoy un poco preocupado porque la mamá no tiene quien le ayude, si no soy yo. ¿En realidad quién es que lo está acusando directamente? Yo mandé a la madre a que la llevara al hospital a la niña para que investigara si en verdad la habían embromado a la niña. ¿Quién lo acusas? ¿La misma madre? Ella es la que firmó, pero ella dio sus declaraciones y ella sabe que yo nunca me he puesto de fresco con su hija. Porque todo el tiempo que estuvimos juntos yo nunca estuve solo con la niña, siempre salíamos juntos para donde quiera. ¿De dónde es usted, Barón? De aquí de San Francisco. ¿En qué sector? Estoy viviendo ahora en Jaya. ¿Cómo es el nombre suyo? Juan Esteban Toribio. ¿Juan Esteban qué le pide entonces a las autoridades? Que se aclare esto y que llame al papá también, porque es el que está con el meneo, él tiene que tener pruebas.